Música ¿Este? No, se fue a la derecha Muy bien Putas por todos lados ¡Calla! ¡No para nada! Fue con el pelo en el Razers ¡Haga eso! ¡Poder! No, es que justamente es lo que decía Empiezan a lanzar Saboreo tu brutalidad Y la madre Es tan ojete que ni siquiera me viene a levantar No tuviste nada que hacer Muerto el de Lemba El líder está abajo por la antena Más con Marco Hijo de puta Pensé que se hubiera contigo No, sí Estoy libre Aquí está el líder de Marta Spam Puesto en la llama Puesto en la llama No me masaquea a todos wey A tu tambien pelotrio mortal Gracias por el dato papi Atras de aqui Atras de aqui de ti Bueno te quito de la atras Ya mato todo chinga ya Era mejor que me mataran a que agarraran drop No para eso el líder se quedo con vida Si es que dispare mal el drop Lo que era muy arriba ¿Estaba alguien en el puente? ¿Estaba arriba o abajo el líder? Estaba abajo La marca fue que me mata ¿Como me mato? A ver no me digas poder Pedate no hay pedo pero no me digas Chichango Estan el Franco Mátenlos 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 Oh ya me voy a la verga Ya se murio su madre Si no sudece Quédate ahi wey no mas marca Pues si pero fue el cambio de responsa de aquel lado Si estan alla wey Si no la son Estan los dos Esta tocado esta tocado ya aqui Como que te pega lo mas que pueda Porque me gusta estar buscando armigas Hay una boomer Ya lo vi Que pedo Buena Gracias Draco Gracias Draco Cambio de respawn Márcate al líder Márcate al líder Puta verga cola papi Ya esta libre aqui No mames ese se lo voy a grabar Van por no Al Chololo 666 Por ejemplo ese wey Mejor te decimos Damián 666 wey Osea Pepe tropicasas Pepe tropicasas exactamente Eso pendejo Si queria que me brincaras para atras Cambio de spam Papi Ringo y vamos a grabarla No 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 sigas a la master wey Sígueme a mi No 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 Agachate 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 Tiene uno Tiene uno Tiene uno Tiene dos Ay el Draco El Draco El Draco Alli A No 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 Si No 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 Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos ¡Suscríbete!